¿Estás jugándolo? No, yo ya que guanile ya ¿Qué le pasó? No, no permití, no pese enfría Aaaaah ¿Le doy un consejo? No Eh, cámbieselo Ajá Cómper ese otro No venga Y aparte, podrías dejarlo todo el día en el refri Y después en la tarde jugar Pero dile que ponga una bolsa así, club Pero pónelo en bolsa, pero pónelo en bolsa así No, no me voy a chuse ¡Diaja de huerro! Es que se me echará a perder ¡Ya amigo! Cuídese, chau chau ¿Qué me ves así?